Elif, Belín está llamando. Aló, ¿qué pasó? Aló, señorina. No sé por qué, pero supuse que estabas preocupada por mí. Omar Demir, ¿tú sabes cómo me sentí durante todas las horas en que no supe dónde estabas? Quiero que me digas dónde te habías metido, ¿qué fue lo que pasó? Tranquila, mi amor, calma. No te preocupes. Después te cuento, ¿sí? ¿Tú estás bien? Elif, mi amor, calma. Ya no llores, por favor. Estoy bien. Tu llanto me va a romper el corazón. Por favor, ven ahora. Pensé que nunca más te volvería a ver. Te necesito tanto, Omar. Necesito estar en tus brazos. Voy a ir, mi amor. Llegaré muy pronto. Ya. Llora, hermanita. Que toda la pena se ahogue en tus lágrimas. Si le pasara algo, no sé qué haría. No imagino mi vida sin él. Pero ya sabes que todo está bien. No me quisiste escuchar. Nada podría derribar a Columbo. ¿O acaso no lo sabes? Permiso, disculpen. El jefe estará aquí pronto. Así que debería irse. No voy a irme, lo siento. Asli, puedes irte. Ya estoy bien. Me iré cuando Omar esté aquí. No pienso moverme antes de eso, ¿está bien? Pero no es necesario. Tú también necesitas descansar. Puedes venir mañana. Pronto va a amanecer. Mira. Comenzará un nuevo día. Y va a ser mejor. Sin importar todo lo que ha pasado. Pronto nos veremos. Nos vemos. ¿Cómo les fue con Fatih? Aquí está. Ven conmigo, Fatih. Tú y yo tendremos una pequeña conversación. Pelin, tenemos que encontrar a Teyacunda. Hussein va tras él. Tenemos que hacerlo antes de que vaya a matar. Está bien. Llamaré a Tolga para que se encargue de eso. Y Pec, lleva a Omar al hospital. Nosotros llevaremos a Fatih a la estación. Por supuesto, no hay problema. ¿Al hospital para qué? Estoy perfecto. Algo le pasó a tu hombro. Recuerda que debes cuidarlo. Desde que te dispararon, no has podido recuperarte del todo. Y ahora estuviste encadenado toda la noche. Un doctor tiene que revisarlo y no puedes conducir así. Eso puede esperar. Ahora lo importante es ir a interrogar a Fatih. ¿Por qué? ¿No crees que somos capaces? ¿Qué te parece si confías un poco en nosotros? Por supuesto que confío. Siempre lo he hecho y lo sabes muy bien. Entonces ahora vas a ir directo al hospital. Haz que te revisen tu hombro y después vas a ver a Elif. No olvides que te necesita. ¡Oye! No te preocupes, Fatih. Porque volveremos a vernos. Me muero de ganas de volver a verte. ¿Qué tal si hacemos un picnic en la estación cuando regreses? Mientras Omar no está, podemos organizarlo juntos. Si quieres, ponemos globitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!